¡Ay, güey! ¡No mamen, yo quiero usar este tanquecito, güey! ¡Están chidos estos pinches Clow, eh! Estos tanquecitos de mierda se llaman Clow. Según. Es lo que tengo entendido, ¿verdad? Solo falta que el pinche rame cadenas esté equivocando. Pues bueno, ni pedos, ya saben, soy humano. Todos los humanos nos equivocamos. Lo que me gusta mucho de la Gail es que tiene bastantes balas. Digo, ahorita traigo el cargador ampliado y por eso es que llega a tener 47 en el cargador. Pero sí, o sea, normalmente con un cargador normal tiene bastantes balas. Como 34, creo, o algo así. Entonces ya son bastantes, pues. Normalmente los rifles de asalto solamente tienen 30 o 31 a lo mucho. Ah, ¿no sos mamón? ¿Qué pedos? ¿Qué me pasó? Los Clown no funcionan bien con tanta agua. Salazar, Crosby, llévenlos a terreno elevado. Nos reagruparemos en Anthem. A la puta, ¿por qué está inundada la ciudad esta, güey? Es lo que no entiendo. Las tropas del ISI se están situando por toda la puta calle. Cúbrase como pueda. Tenga cuidado, Section. Vámonos, vámonos. Al cubierto. Seguid avanzando, helipollas. Qué pedos, qué pedos. Pareció que vi que había bajado uno ahí. A la verga. ¿Quién madre me dispara? Hey, what's up, man? What's up, what's up, what's up? What's up? Ay, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Orgia. Hay una orgica y majifiesta ahí adentro. Ja, ja, ja. Ah, huevos, cabrón. La horchata macabra, ¿qué? Verga, yo pensé que se va a tu amigo. No mames, la maldita corriente. Hasta los carros arrastra, pues. Quítate, maldito idiota. Mira, se me atraviesa el enfermo mental ese, güey. Qué madre me mató. Bueno, por lo menos dice punto de control alcanzado. Así que no hay tanto pedo. Pero les digo, el maldito enfermo mental ese se me atraviesa, cabrón. Y no mata nada. Se me atraviesa nada más para que me disparen los otros vatos a gusto. Muéranse, perras. Y ahí, madre. A huevos. ¿Qué demonios es eso? A huevos que ya se me acabaron las balas. Ja, ja, ja. Vamos por aquí. Tenemos que salir de la calle. ¿Qué pedo? Ay, cabrón. Cabrón, 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 cabrón. Fuerte. Uno. Dos. Tres. Empuje. Ahí está. Mierda. Estuvo cerca, ¿eh? Típico, güey. ¿Qué hubiera sido completo? ¿Y usted? Típico de los pinches juegos, cabrón. Ahí está. Ya pasó todo el desmadre. Y ya me pusieron, me pusieron unas pinches piedras aquí para que yo no pueda pasar. Genial. Típico. Qué puto desastre. Obviamente no estaban preparados para la inundación. Parece que fueron abandonados a su suerte. Es algo... Terrible. Pues sí, es algo terrible. Ni pedos. Así es la naturaleza, cabrón. De repente te inunda y a la verga ya valiste madre. Hijo de perra. Estos vatos parecen zombies. Ah, no mames, cabrón. Mira cómo se inflan, güey. Está culero, güey. O sea, tenemos que pasar sin que ese estúpido helicóptero nos vea, güey. Qué genial. Me encanta, güey. Me encantan esas mamadas. Fantástico el cuerpo ese. ¿Cómo la ven? Se lo está tragando la pared. Ha muerto el vato, pero no es tan poco de aire como para que... ...te traspase esa madre. Es más, ni el aire traspasa, cabrón. Muévete, pues, perra. Está regresando. Por aquí. Entremos al edificio. Dale, pues. Desde hace ratos de vista de haber entrado al pinche edificio. Eso es, estúpido bastardo. Sigue mirando hacia el sitio equivocado. Tenemos otro dron en frente. Ok. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah, huevo! La entrada está pasando el edificio del final de la calle. ¿Está listo? Cuando quiera. Dale, dale. Dale, puto. Arre, cabrón. Mira, esta pinche pistola, güey. Ya no tengo munición de esta madre, cabrón. ¡Mierda! ¡Vámonos! Culerada. Solamente ando con una pistolita. Lo bueno es que ahorita no estoy matando a nadie. Porque si no, ya me hubieran acribillado. Ve, qué casualidad que no lo vio, güey. Ese vato se pasó justamente por la luz. ¿Verdad? Y ese y ubicados en la entrada de la cloaca. Está cerquita de la luz, güey. Elimino al de la derecha. El otro es mío. Elimino al de la derecha. Ok. Perfecto. Adelante. De pura mamada es que lo pude matar con esta pinche pistola. Las cloacas pasan por debajo de Anthem. Hablando de trabajos sucios. Nos vamos a meter entre la mierda. Qué culero. Ha de oler riquísimo aquí, güey. Vigile la zona. Manténgame al tanto. Tengo que resbalar por aquí de seguro. ¡Verónimo! Meléndez está aquí. Patio principal. Con un líder de ISI. Avisaré a Briggs. ¿Y ahora qué pedo? Almirante, estamos en posición. Bien hecho, comandante. Voy a enviarle los planos del interior de Anthem. El punto más ventajoso estará aquí. Sobre el patio principal. Los Gloflank harán la ruta de infiltración. Es lo único que tienen. Si los pierden, tendrán que arreglárselas. Por su cuenta. No le quite los ojos encima a ese dron patrullero, muchacho. Si lo descubre, podrá correr. Pero solo conseguirá morir de cansancio. Almirante, si corno será directo hacia él. Buena suerte, comandante. Prácticamente me está advirtiendo, cabrón. Te pone la pila o te lleva a la verga. Desde los tejados podremos localizar a Menéndez con más facilidad. Aseguren las cuerdas. No me digas que esta puta madre... A ver, mantén RB. Y... ¿Para allá dónde? ¿Para acá? No, para allá. No me digas que va a saltar, güey. Fantástico. Esta madre ya se parece a Batman, güey. Batman Arkham Asylum. Hay actividad. Eso significa que vamos por buen camino. Vamos. Elimina a la derecha. El otro es mío. ¡Eta la verga! ¡Ja, ja, ja! Sí, a huevo. Tengo que matarlo con el cuchillito porque no traigo ninguna arma silenciada. Esta gaila hace un escándalo. Y esta pinche pistolita también. Bien, Section. ¿Listo con el escáner? Hay bastantes sospechosos. LT para hacer zoom. ¡Órale! Sabemos que está por aquí. Está chido esta mamada, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡A huevos! ¿Qué pedo con esto? ¿A quién estoy buscando, güey? ¡A Menéndez! No me digas que me vieron. Ahí está ya, encontrado. No les importa el sufrimiento de su gente. Como los americanos o los chinos. Créame, amigo. Su ayuda asegurará que la complacencia de los imperialistas llegue a su fin. Se están alejando. La señal no es clara. Vamos, encontraremos una posición mejor. Vamos, encontraremos una posición mejor. Este vato habla como si estuviera muriéndose, güey. ¡Ja, ja, ja! Vamos, encontraremos una posición mejor. Ahora pues, verga. ¿No te subas? ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Ah, por acá va. Mierda, se están alejando de nuevo Otra vez hay que mover Es que si ese pinche helicóptercito Que anda merodeando nos llega a encontrar Nos va a meter el dedo y tres cuartos Del dedo de otra persona Aquí viene Menéndez Parece que se reunirá con alguien De Falco Tras el acuerdo de hoy Todo va según lo previsto El lugar de la próxima reunión ya está acordado Se reunirá con usted en Peshawar Al norte de Pakistán Pero puede haber cabezas de... Asegúrese de que todos los datos relativos al dron Estén disponibles antes de nuestra próxima conversación Me encargaré personalmente Buena suerte de Falco Ya, eso es todo Tan fácil que sería meterle un pinche tiro en la cabeza y ya wey, adiós Alcanza a Menéndez No wey, es que ya no estoy entendiendo wey, se supone que Menéndez murió Se supone que Menéndez murió junto con la hermana con esa granada que les aventó Woods No entiendo por qué madre sigue vivo Ya me pierdo en esta historia wey, la verdad Como que está un poquito confuso todo este pedo Pero bueno Vamos, no podemos perder a Menéndez Yo creo que es cuestión de ver Digo, de pasar unas dos veces o tres veces el juego Para entenderle perfectamente bien a todos Punto de control alcanzado Pues bueno señores, hasta aquí dejamos este gameplay Espero que les haya gustado Recuerden darle like, favoritos, suscribirse, comentar y compartir señores Y nos vemos hasta la próxima en más gameplay de Call of Duty Black Ops 2 Nos vemos, chao